Goku Super Saiyan 3 Esta figura va a estar en mi escritorio, bro Esta figura va a estar en mi escritorio Ni gra... No tengo cuchillo ¿Cómo es posible? Pues lo hago con la tapa del Bolivic Lo hago con la tapa del Bolivic, no me rayes, tío Master Life, eh Espérate Que ahora para abrir la figura 4 años, pues... Pues ahí vamos, ¿no? Y estaba la figura de Broly y de Jiren De Broly y de Jiren Así de grandes, eh Vamos a ver qué tan grande es esta figura Si me gustan las de Broly y de Jiren Abro donaciones y si donáis La compro y la enseño en el canal La de Broly y la de Jiren Ichibancho Figure, ¿vale? Esto viene de parte de Dragon Ball Bandai, o sea, es de Bandai Toei, quiero decir que Esto no es una copia barata Master Life, Bandai, tío Miguel, gracias por seguirnos Bandai Mándame figuras si quieres, compañero Mándame figuras Yo he encantado de abrirlas todas, eh Te lo digo Toma por culo la caja Toma por saco la caja Madre mía ¿Pero qué es esto? Oh, mama Oh, mama Look at that Goku Look at that Goku Goku Super Saiyan 3 The motherfucking Goku Super Saiyan 3 Ostia, los de... Mola un huevo, eh Ya podría ser así La del Xenoverse 2 Oh, mama Oh, motherfucking mama Oh, motherfucking mama Te mira Te mira y te revienta Con la mirada O sea, con la mirada Te revienta Esta pedazo de figura Pesa, eh Ostia, que si pesa Bienvenidos gente al canal Bienvenidos una vez más A este vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle ¿Queréis saber lo que me ha tocado En los 66 tickets De este sexto aniversario De Dokkan Battle? Pues os he grabado una parte Del directo Para que la veáis Para que la disfrutéis Como siempre os digo Seguirme en las redes sociales Sería increíble Me estoy comprando figuras De Dragon Ball Y cositas realmente increíbles Con lo cual Podríais verlo En mis redes sociales Y si quieres verme Jugar al Dokkan Que estoy aprendiendo Me está costando Pero estoy aprendiendo Y la gente Nos está apoyando bastante Puedes hacerlo Siguiéndome en el canal De Twitch Donde, pues bueno Pues estamos jugando Al Dokkan Battle Me estáis enseñando Estoy haciendo mis primeros Ezas Que los voy a subir aquí En el canal Así que chicos Eh Os voy a dejar con el trozo Del directo Del sexto aniversario Que me ha parecido Realmente increíble Y nada más que Añadir Dale al like Activa la campanita Y ahí Os dejo Que veáis Si lo que me ha tocado Es bueno O no Se confía, eh gente Se confía Saiyan Squad unida Jamás será vencida Vamos para allá Uf Mucha fe no tengáis Oh Oh, 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 oh Oh si tengáis fe Si tengáis fe Creer en Jesucristo Gente O mejor dicho Creer en Goku Bueno 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 Ya sabéis Que yo tengo Suerte Con los calvos En los summons Que me toque Un calvo Ahora es bueno Otro calvo Este ya es Menos calvo Este ya es Menos calvo Esta ya tiene pelo O sea Ahora me viene Un LR Ahora después de esta Me viene un LR Pues no Pues no No, pero no quiero No quiero calvos ¿Qué haces? Gohan Si me toca Jiren El mejor aniversario Insuperable De momento Me está tocando ¿Cómo lo diría yo? Basura ¡Ojo! Gret Sayaman Gret Sayaman Gret Sayaman Ojo, cuidado Yo vuelo A Gohan Int Chat Gohan STR Dani No ibas Mal encaminado Jupit Gracias por seguirme Tremendo support Es muy bueno Bueno A caballo Regalado No le mires el diente Esta la tengo Esta en la sopa La tengo así La tengo así Venga Por favor Algo Algo Que digas No 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 Un calvo Otra cosa Esto ya se acaba Gente Oye De verdad Tío Bueno Lord Slug Este me ha salido Está en la sopa Radich En serio Este tío ¿Este tío qué es? Tozer Ojo Este cel SSR Cel Perfect Form GT Cel GT Buah Este me sale Siempre No sé cuántas veces Más Serio Ya está Rikun Me parece Que LR Hola Carlos Dabura 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 De momento De momento No llevamos Ningún LR ¿No? Este Gohan Vale No, no, no Creía que era La GL Yo creo que saldrá Goku Se está repitiendo El summon De antes Hostia Mucho calvo Gente Mucho calvo Otra vez El CLSSR Otra vez Este Gohan Este Goku Me recuerda Super Dragon Ball Heroes Al inicio Al inicio Llevo No sé cuántos llevo Tío Pero llevo Más calvos Que SSR Esto se trata De calvos Mira The Legends Ojo Bardock Bardock The Father Of Gaku The Father Of Gaku Dragon Ball Super Dragon Ball Super 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 Me gusta Este diseño De Bardock Otro SSR Más Este tiene el culo En la cabeza Este ¿Qué os voy a decir? Este Muere cada dos por tres Quiero que ponga LR De verdad Tío Tensian Eres muy pesado Eres muy pesado Es que eres muy pesado Tío Hola Ciro Este Antes lo hemos visto Y digo Hostia Que no me saldrá Este No sé si es bueno O no Pero me gusta Me gusta tenerlo Me gusta tenerlo No sé si es bueno Goku Gohan Perdón Goku Trunks Y Pan GT Me gusta tenerlo Este Me gusta tenerlo Oye No me puedo quejar A este lo voy a subir Hombre este Cell De GT Yo a veces subo personajes Porque me gustan Quiero decir Teníamos a Bardock Por aquí también Y encima Rainbow Tócate los cojones Encima Rainbow Este es Bardock Sí, sí, sí está Sí está ya Las animaciones De este Goku Son top Sal knocks C intéressant Tócate los ei Tócate los No te opinas Condolen Un saludo Oye Voces Estas Tócate los